Va a venir otra pelota entonces, que va acá en el área, veremos si está así. Toma vuelo, sube al cielo y cae en el cabezazo que busca a Matías González, que busca también a Labraga, con el rechazo por parte de Villa Española para crear una contra por parte del número 24, Antonio Icuti, ubicado en la media luna. Mete en el centro, la área, primer palo, peinaron, ¡González! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Progreso! Dos cabezazos en el área, son gol, y así terminan encontrando a Matías González, el goleador en las alturas del equipo del gaucho, el hombre que en los últimos partidos le quiere dar la victoria a un Progreso que quiere crecer en el torneo, que quiere pelear en la parte alta, para eso lo tiene justamente por arriba, a Matías González, que en la línea del arco encuentra el gol, a los 37 minutos, Progreso festeja, festeja el gaucho, festeja, 1-0 sobre Villa Española. Infalible la ley de dos cabezazos en el área, es gol, y ya lo dijo su técnico en la semana, atacar con agresividad la pelota quieta, otra vez, otra vez aparece Matías González, primero la pelota que otra vez queda corta, pero en el primer palo el que cabecea y peina es Mario García, y el que se desprende en el segundo y termina descolocando a toda la defensa de Gabriel Araujo, es el número 3 Matías González, que logra con comodidad conectar de cabeza, mandar la pelota al fondo de la red y en 36 minutos, Progreso, le gana 1-0 a Villa Española. Sport, 8-90 más, mucho más. Esto, el arquero Gabriel Araujo que va a salir rápido con su mano jugando hacia la derecha, para lo que le va quedando a Villa Española que intenta salir rápidamente del fondo, acelera por parte de Vengueses, la pide por el medio del biote López, sigue Vengueses, frente al freno, juega hacia el medio para Jonathan Ríos, Ríos para Danilo tocando más atrás, para que reciba en el fondo, el jugador Maximiliano Castilla, Castilla tocó hacia el medio para el arma, el arma para el bigote, no logra dominar, Santiago López, la consigue Progreso, intenta reventar, ahí lo hacen, el pelotazo para que devuelva nuevamente Castilla, Castilla juega hacia la derecha, la sigue teniendo Villa Española, intentan enganchar con la pelota por parte de Ojandía, se debía llevar balón por un costado, será lateral, lo hace rápidamente Vengueses, jugaron hacia el medio, otro pelotazo por parte de Castilla, balón que baja, va para el facha, peinó, intenta dominar el bigote de López, la controló, lo marca, el número 5, reviente la pelota, Progreso, balón que cruza la mitad del campo de juego, balón que nuevamente recibe Villa, van tocando hacia la banda, balón que va a terminar a los pies ahora, el jugador Jonathan Ríos, lo marca, lo encima de Ríos, retrocede jugando para Castilla, Castilla para Vengueses, Vengueses con el pelotazo, va para el bigote de López, rechaza medias, Progreso presiona el facha González, sale lejos el arquero, revienta a Matías González, le sale, además de un pelotazo y una asistencia, para que nuevamente domine Villa, en la salida ahora por parte del futbolista Castilla, la pierde de Johan Díaz, la captura Progreso, lo manda a buscar a la joya, atención que está dentro del área Luciano Rodríguez, va por el segundo Progreso, ¡diparo! ¡Gol! ¡Gol! De Progreso aparece la joya Luciano Rodríguez dentro del área, tuvo el tiempo para pensar dónde iba a colocar la pelota, definió con total tranquilidad, ángulo cerrado, para fulminar al arquero Gabriel Araujo, y ahora sí, aparece por primera vez en el campeonato, el jugador que la gente de Progreso pide, el hombre mimado del barrio de la Teja, la joya Luciano Rodríguez encuentra el gol, a los seis minutos del segundo tiempo, festeja el gaucho, festeja, gana Progreso, ¡diparo! El pase es todo de Jairo Guerra, que lo pone a correr al número diez a Luciano Rodríguez, sobre el sector izquierdo del campo de juego, otra vez mal parada la defensa de Villa Española, y eso le dio el tiempo necesario al diez, para meterse al área, y tomar la decisión correcta, que termina en gol, era pasársela a Roldán o pegarle al arco, bueno, termina definiendo fuerte, arriba, sobre el arquero Gabriel Araujo, de esta forma Progreso, en cincuenta minutos consigue el segundo gol del partido, y se pone dos a cero arriba, sobre el equipo de Villa Española. Sport, ocho noventa más, mucho más.